El niño genio de la Jerez Mundial, el argentino Faustino Oro, de 10 años, acaba de vencer hoy al número 1 del mundo y quizás mejor jugador de la historia. Me refiero al gran maestro noruego Magnus Carlsen. Esto ha sucedido en el torneo de Jerez Ballonline Bullet Bro y realmente ha sido una partida muy disputada que se ha definido por algunos detalles o errores de Magnus Carlsen. Este niño genio realmente no parece tener techo y día a día va demostrando lo grande que puede llegar a ser. Por cierto, quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones del torneo ya culminado. Prepárate para ver una partida inolvidable, pero antes de aquello, invitarte a pasar y suscribirte a este nuestro nuevo canal donde subo clips de nuestros directos, sobre todo cubriendo los torneos Title Tuesday. Apuesto a que te va a gustar este canal, apuesto a que te va a gustar. El enlace de este canal te lo dejaré aquí abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Faustino Oro con D4. Responde Magnus Carlsen G6. La defensa moderna. Caballo F3. Alfil G7. E4. Las blancas naturalmente controlan el centro. Caballo F6 atacando al peón central. E4. E5 ganando espacio y amenazando al burro de las negras. Caballo D5. Una retirada natural, mas no la más precisa. Preferible era Caballo E4. Buena jugada. Y luego alfil D3. D5. Y el caballo no correría mayor peligro. Bueno, volvamos a la partida donde Carlsen ha jugado Caballo D5. Oro C4. Fuera Caballo mugriento, dicen las blancas. Caballo B6. Caballo C3. Otra jugada natural, ahora de oro, pero aún más precisa e incisiva, era C5. Y tras Caballo D5, alfil C4. Desarrollando otra pieza y además con ganancia de tiempo, ya que se amenaza al caballo. Pero bueno, Faustino ha jugado a Caballo C3. Magnus D6, cuestionando al vértice de la cadena de peones de las blancas. E por D6. E por D6. Alfil E2. Enroque. Enroque. Ambos reyes quedan a buen recaudo. Alfil G4. Esto amenaza al fil por F3 y traza al fil por F3 de las blancas. Entonces Caballo por C4, ganando peón. Faustino ve inmediatamente esta amenaza y juega B3. Sigue la partida con Caballo C6, poniendo presión sobre el peón de D4. Alfil E3. Torre E8. H3, cuestionando al alfil. Alfil por F3. Alfil por F3. Torre B8. Esto claramente es para proteger al peón de B7, ya que Magnus quiere quitar el Caballo de C6. Continúa Faustino con D2, conectando así a sus torres. Caballo E7. Torre A D1. Caballo F5. Torre Fe1. Mejor que esto era preservar la pareja de alfiles. Entonces, jugando alfil G5, que ataca a la dama además. Dama D7, por ejemplo. Alfil G4, clavando al caballo, etc. Probablemente Magnus iba a terminar intercambiando alguna de sus piezas por algunos de los alfiles blancos. Pero esto sería bajo las condiciones del blanco y no al revés. Bueno, volvamos a la partida real. Torre Fe1 lo hecho por el argentino. El noruego, caballo por E3. Magnus aplica la ley que dice que si tu rival tiene la pareja de alfiles y tú no, entonces al menos debes hacer desaparecer uno de los alfiles del rival. Sigue esto con torre por E3. Torre por E3. Dama por E3. Dama E8. Un error curioso de Karls en el cual con esto hace que las negras perderán un peón. Mejor era casi cualquier otra cosa como caballo D7, por ejemplo, para caballo F6 o caballo F8 y además jugar el importante movimiento C6 a fin de liberar a la torre de la pasiva tarea de cuidar del peón de B7. Bueno, volvamos a la partida. Error de Magnus. Dama E8. Sigue Faustino con dama por E8. Jaque. Torre por E8. Alfil por B7. Acá está. Peón de ventaja para el niño genio argentino. C5. Caballo B5 tocando en A7 y D6. Torre E7. Alfil F3. A6. Fuera caballo mugriento. El argentino responde, nah, y juega primero D por C5 intermedia atacando al caballo. D por C5. Caballo D6. El caballo se moviliza a una casilla activa en lugar de retroceder a propio campo. Torre D7. Caballo E4. Torre por D1. Jaque. Alfil por D1. Llegamos a este final de alfiles y caballos donde esto en principio pinta como tablas al haber alfiles de distinto color. Pero bueno, ya sabes, esto es ajedrez ritmo bala. Sigue esto con alfil D4, rey F1, rey F8, rey E2, rey E7, F4, F5. ¡Fuera caballo mugriento! Caballo F2, A5, caballo D3, caballo C8, rey F3. Caballo D6, caballo E1, caballo E4, alfil C2, caballo C3, a4, caballo A2, g4, rey F6, caballo D3, caballo C3, caballo C1 y ahora una jugada tremenda. ¡Caballo A2 pero tremendamente mala! Magnus no se da cuenta que está regalando un caballo. Cualquier otra jugada hubiera mantenido el equilibrio en la posición. Sigue esto con caballo por A2. Faustino gana una pieza y ahora tiene todo en bandeja de plata para ganar el juego. Sigue la batalla con alfil B2. G por F5, G por F5, alfil D3, rey E6, rey E2, rey F6, rey D2. El rey se acerca a su caballo para darle a este la posibilidad de salir de ese rincón del tablero ya que el alfil lo abanica muy bien. Sigue esto con rey E6, caballo C3, el caballo al fin sale, rey F6, caballo D5, jaque, rey E6, rey C2, alfil F6. Una jugada muy rara, Magnus deja que su rival le capture el alfil o quizás tuvo un problema ahí con el mouse, con el ratón, verdad, y no deslizó la pieza hasta donde quería. Sigue esto con caballo por F6, rey por F6, rey D2 y tras esto Magnus Carlsen abandona la partida ya que hay pieza de ventaja para el rival y eso es demasiado. Y además con 22 segundos en el reloj, el niño genio de Argentina sin duda que sabría cómo rematarlo. Espectacular victoria de Faustino Oro, nada más y nada menos que ante el número uno del mundo. No estoy seguro pero creo que es la primera vez que se enfrentan, si no es así, siéntete libre de corregirme en la bandeja de comentarios. Y bueno, acá tenemos la tabla de posiciones del Bullet Bro y 156 jugadores. El campeón Hikaru Nakamura con 232 puntos, seguido de José Martínez Alcántara, el peruano que hoy juega con la bandera de México con 227. Y tercer lugar, Daniel Narodisky con 195. Respecto de Faustino Oro, decir que quedó en el lugar número 21, un lugar bastante destacado para la cantidad de maestros que están jugando. Y Magnus Carlsen no aparece probablemente porque solamente jugó un rato este torneo y se fue. Pues creo que no es la primera vez que lo hace. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!